Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va para que toda tu pena va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Vámonos y seguimos avanzando a más, esta canción va a ser fe, para todas las hermosas guitarras. Gracias, gracias. 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 Gracias.